Hola, me llamo Trini López y soy profesora de filosofía de secundaria. Y quiero hablar de una de mis filósofas preferidas, que fue Christine de Pisan. Christine de Pisan vivió entre los siglos XIV y XV, fue una filósofa italiana, nació en Venecia, aunque muy pronto se trasladó a vivir a Francia, donde vivió y desarrolló toda su obra en este idioma, en francés. Una de sus obras más conocidas fue La ciudad de las damas. En esta obra nos cuenta cómo tres nobles damas, que son razón, derechura y justicia, le van a guiar y le van a conducir para construir esa gran ciudad de nobles damas. Lo más importante, quizá lo que más me llama la atención de esta obra, es la lúcida crítica que Cristina realiza contra los argumentos misóginos propios de esta época y de todas las épocas, y que han sido sostenidos por los grandes pensadores, por los grandes filósofos y en general por todos los intelectuales de todos los tiempos. Además, concedió un papel fundamental a la educación. Cristina pensaba que las mujeres debían tener el mismo acceso a la educación que los hombres, porque esa era la forma de desarrollar sus capacidades intelectuales y de situarse en pie de igualdad con respecto a ellos. Esta idea, que hoy consideramos tan fundamental, fue sostenida y ampliamente razonada y defendida por Cristin de Pisan. A pesar de haber vivido una época con muchas dificultades para las mujeres y haber tenido también dificultades a nivel personal, porque quedó viuda muy joven, con tres hijos a su cargo, y además con serios problemas económicos, supo salir adelante y supo defender ideas que hoy siguen siendo vigentes y siguen siendo fundamentales para entender que hombres y mujeres somos iguales.